Los hermanos pintones eran unos marineros que se fueron con Colón, que era un viejo bucanero Y se fueron a Calcuta a buscar algunas playas y los indios motilones les cortaron la retirada al piloto Pero anguro le quisieron dar por muerto y a su hermano Bobatillas lo llenaron de laureles Los que son, son, son y los que no van para colar Los que son, son, son y los que no van para colar Los que son, son, son y los que no van para colar